¿Qué pasa con Ernestina Godoy? Una persona detenida ya, desde el día de ayer, que ya está vinculado a proceso, lo pusimos por secuestro, robo agravado, tentativa de privación de la libertad, dijo Godoy en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula. Godoy Ramos señaló que el detenido está plenamente identificado, aunque no detalló dónde ocurrió la captura, ni en qué línea o estación del metro. A través de su cuenta de Twitter, la Procuraduría Capitalina asegura que, un hombre fue vinculado a proceso por un juez de control luego de robar el celular, dinero, y realizar tocamientos a una mujer en calles de la colonia Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito Juárez, pero la procuradora no precisó si es el mismo caso. La procuradora dijo que tienen el retrato hablado de otro presunto responsable. Por los intentos de secuestro en el metro y que se registradas al menos 13 denuncias, de mujeres que sufrieron intento de secuestro en el metro o en zonas aledañas, hasta la tarde de este lunes. La funcionaria capitalina dijo que aún no definen si los intentos de secuestro en el metro son obra de una banda, o una forma de crimen organizado. CDMX que no te sorprenda. El metro tendrá horario especial por día feriado sociedad imparable la violencia. Contra mujeres, 123 homicidios en enero. ¡Suscríbete al canal!